Polémicas aseveraciones hizo el secretario de Seguridad Pública Jesús Pinto Ortiz durante su comparecencia ante los diputados locales de la 61 legislatura. Insistó que en materia de seguridad pública tuvo que iniciar desde cero y expresó que la gente miserable es quien sigue a los grupos delictivos y reconoció que hay una disputa por la plaza del narcotráfico en Zacatecas. El funcionario acudió al Congreso local con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. En sus intervenciones ocupó menos tiempo del que podía usar y dejó varias preguntas sin responder. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI se distinguieron por la ausencia de cuestionamientos y las constantes felicitaciones al funcionario. El secretario fue cuestionado por el panista Luis Acosta Jaime sobre el retiro de la Secretaría de la Marina y de la Policía Federal del municipio de Fresnillo. En su respuesta, el responsable de seguridad pública mencionó que la Marina quizás se retiró porque se consideró que había poco trabajo, cuando Fresnillo es el problema toral de aquí de Zacatecas. Mencionó que la gente pobre de Fresnillo es adepta y es simpatizante del grupo de la última letra. La gente pobre, la gente miserable de Fresnillo es un problema muy fuerte que necesita de la prevención del delito una inversión cuantiosa como en Ciudad Juárez. México Explorer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!